Los alumnos que llegan, que entiendo que son internacionales, llegan a tu escuela y ¿con qué paradigma llegan? ¿Llegan a tu escuela porque realmente eso luego le da buenos resultados o llegan a tu escuela porque quieren buscar una nueva vía de afrontar su personalidad? Cuando comenzó todo, hace ya 14 años, no, los que han ido llegando los primeros años eran los que estaban moribundos de este camino, o sea, los que estaban con sangre, con roto todo, entonces la vida, no me digas cómo, organizaba y pum, llegaban, pero rotos por todos los lados. Entonces, aquí lo que reciben es, con la excusa del tenis, que evidentemente jugábamos al tenis y se practicaba toda la técnica, pero de la misma manera se iba sanando todas esas heridas que había provocado este camino. Eran personas, chicos, muy sensibles, que estuvieron aquí y que no tenían fuerza para aguantar eso. Entonces, claro, venían emocionalmente fracasados y físicamente destrozados, entonces venían de esa manera. Ya últimamente sí que ya empieza a venir chicos que no vienen heridos, sino que vienen ya despiertos, porque esta gente lo que ocurría era, se les sana y luego entienden que este es el camino. Pero ahora viene gente diciendo, de entrada ya, este, me lanzo a este, a últimamente. Ahí también se ve y se percibe el proceso de lo que es en general el cambio. Y también ahí entra mi imperfección. Yo hace 15 años ni tenía página ni me atrevía a ponerla, por mi carencia aún de poder hablar de esto. Ahora, por ejemplo, que lo hablo y me da igual dónde lo tenga que hablar. Antes no. Y me cuidaba muy mucho de qué palabra decía y cuál no. Por mi miedo, por mi inseguridad, a qué van a pensar. Que aún con todo y eso ya decía muchas cosas que eran muy chocantes, pero tenía límites. Entonces eso hacía que yo no me abriera. Y ha sido un poquito en los dos últimos años, tres últimos años, cuando de manera paulatina, pero muy fuerte, se ha abierto. Y ahora decirlo y poner en página web muy claro, muy claro, para que digan, ¡qué horror! o esto es. Para que se sepa que hay esas alternativas, que las hay. Sí, digamos que la organización, la escuela, que es tu proyecto de vida, va evolucionando contigo. Sí. Igual que ocurre en todas las organizaciones, yo creo. Sí. Es lo natural. Muy bien. Podemos seguir varios días, si queremos. Si queréis... Si queréis... Gracias por ver el video.